Grupeina Digital y A.D.P.A.R.S. presentan en su programa Millennium, dentro de la formación Eurocar, el furgón Mercedes-Benz Vito. El modelo seleccionado es una MB Vito 111 CDI Blutech, en su versión larga, un referente dentro del segmento de los furgones comerciales medios. El fabricante alemán sigue apostando por la innovación, dotando a este modelo de una tecnología de primer nivel. A nivel de motorización, equipa un motor diésel sobrealimentado de 4 cilindros de 1,6 litros. La potencia es de 114 caballos, capaz de suministrar un par motor de hasta 270 Nm. Cabe destacar su tecnología Blutech, un conjunto de sistemas orientados a reducir las emisiones de gases contaminantes y cumplir de forma eficaz con la estricta normativa medioambiental Euro 6. Elementos como el catalizador de oxidación, el filtro de partículas o el convertidor SCR, entre otros, contribuyen a este fin mediante reacciones químicas que transforman, en la medida de lo posible, los gases contaminantes en vapor de agua o nitrógeno. Todas estas tecnologías son objeto de estudio en nuestra formación, haciendo especial hincapié en el sistema de reducción catalítica de óxidos de nitrógeno mediante el aditivo ADBLUE y el sistema de recirculación de gases de escape de doble EGR, analizando las funciones tanto de la EGR de alta presión como de la EGR de baja presión. Asimismo, también se analizarán los sistemas de gestión motor, seguridad activa, seguridad pasiva y confort. Como resultado, trataremos en profundidad la alimentación de combustible de alta presión como on-rail, la sobrealimentación de aire por medio del turbocompresor de geometría variable, el sistema ABS-ESP y el sistema de retención de ocupantes.